Vámonos, mira, ahí viene la venta, tú allá. ¿A tú manejas o qué? Los clientes nos roban nuestras asociaciones, ¿no? Luis pedimos en la sala de junta. Mira quién viene aquí. ¡Cameroon! Ah, sí, tú en frente, tienes razón. Tan grandote que eres. Un día voy a ser bien paciente. La gente va a decir, Nico, increíble que relajado eres. No siento estar ahí, pero ya sé. ¡Ey, lo dudo! Estás bien emocionado, eso me encanta de esto en México. Los mexicanos son emoción. ¿Sabes qué contar? ¿Verdad, Chris? Que toca seis meses, pero ahorita sabes cómo. Mira, Chris es doble. Él graba vertical y horizontal en lo mismo, ¿eh? Para que valoran este nivel de grabación que tenemos aquí. Exactamente, TikTok, Instagram, Stories, and YouTube. Todos, sí. Lagunas piensan, ahorita empezamos la venta, ¿no? Está terminada la venta. Piensan, alguien construye, antes pensaba yo eso. Ah, y ahorita construyen y luego van a vender. Pero es otra vez. Los amigos funcionan completamente a la vez. Todo lo que ves está vendido. Sí, sí. Eso, eso es ser bárbaro. Yo voy a desarrollar bien, quiero hacer dinero, quiero hacer dinero, quito todo. Está mal planeado. Y hasta en nuestra región. En desarrollador puede ser que quiera allá, es el problema. Entonces, si no hay conciencia del desarrollador, no hay esperanza por la naturaleza. De hecho, no quiero vender. Me gustaría quedarme con casi todo. Me duele, son mis niños. No quieras que tus niños te vayan. Pero no tenemos el dinero para financiar todas estas obras. Entonces, estamos dependiendo de la pre-venta. Si no, encerra el plaga y dice, no compras. No compras. Chao. Yo no quiero quedarme, ya vendí demasiado. La fase 2 estaba bloqueada. Y dice, no, no, no. Nos compran todo aquí. Por eso, lo bloqueamos, bloqueamos. Por eso tenemos tanto penthouse. No, 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 no vender. No, 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 no vender. No, 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 no vender. Menino en el Caribe.